Dale, dale plano a Cristina Pedroche que trae hoy un vestido que ojalá me lo pudiera poner yo. Hoy vengo muy María Carey. Navidad. Está divina, por favor enséñalo, foto de pie. Sí, sí. Es ideal. Mira la que pone. Ojo, ojo, ojo. Es de Lady Inred. Baby. No, 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 no. Pero sin cantar. Bueno, luego vamos a hablar, es que estamos ya de espíritu navideño a tope, que ha estado María Carey en España, estuvo ayer en Madrid dando un concierto con sus canciones de Navidad y todo eso. Maraya. En fin, no sé si es homenaje a Mariah Sí, sí, para ella Hoy para ella Hoy también se incorpora a la mesa Paula Prendes Bienvenida, querida Paula ¿Todo bien? Muy bien Muy bien, muy contenta de estar aquí Muy fresquita Yo no vengo de rojo, pero también mira que vestido tan mono me ha puesto Hoy es el día de los vestidos Hombre, es navideño también, ¿verdad? Es así como Como de tela de por las noches Como de flor Salto de cama Venga, enséñales que no llevas pantalones Ponte de pie No, no, es una paella, hombre, que nadie lo sabe ¡Ay, la puchínica! Dejamos la imaginación ahí